Gracias. 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 es un nivel de consumidores. ¿Estás entendiendo esto? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, entendiendo esto. ¿Vale? 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 El La producción de carbono y el de nuevo carbon dioxide se ha llegado esto es un ciclico activito y decir que esto se carbon no se ha terminado en el environment esto es de nuevo re-use se ha llegado ya saben que los nutrientes se re-use se re-use pero la energía se ha llegado en el surad desde el suradio se ha llegado 美ado en los 7 al al globalization se re-use modernos de nueva salida de la �Ö desde el traduccio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.